¡Aleluya! 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 ¡Vamos, hermanos! Una fuente en el desierto, fue Jesús mi salvador, cuando leyendo yo andaba, me llocaste en el mamá, sin encontrar un amigo que me pudiera ayudar. Sin encontrar un amigo que me pudiera ayudar, bendito San Maritano, tú me llegaste a mi corazón, donde atendieron mis quemas, en mi pobre corazón. Donde me trajo mi alma, de las heridas del mar, donde bebí el agua fresca, de la fuente en el mar. Amén. Bendito San Maritano, tú me llegaste a mi corazón, donde atendieron mis quemas, en mi pobre corazón. Donde vendieron mi alma, de las heridas del mar, donde bebí el agua fresca, de la fuente en el mar. Amén. 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 Adiós. 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 Hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. Si el Espíritu de Dios está en este lugar, está aquí para guiar. Hemos venido a este lugar. Hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Hemos venido a este lugar. Hemos venido a este lugar con el propósito de estar junto a ti. Aleluya. 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 Aleluya.